Ahora tenemos las condiciones para hacer que más colombianos puedan ver contenido desde su celular, como lo haces tú. Tenemos una ley de modernización del sector TIC que permitirá llevar internet a esos colombianos que no están conectados. Ellos también podrán tener acceso a los mismos derechos que tú si empleamos bien las ventajas de la red. Podrán adquirir conocimiento desde su casa, en la escuela de su corregimiento, así estén en zonas apartadas, sin tener que caminar durante horas. Podrán disfrutar de un servicio de salud más eficiente y más humano con las ventajas de la medicina a distancia. Podrán tener un estado más ágil y presente en todas las zonas del país, agilizando los trámites y minimizando la corrupción. Podrán tener acceso a un sistema de salud de justicia con más información, siempre disponible y accesible para mejorar las garantías de quienes requieran de éste. Podrán soñar con emprender usando las tecnologías de la información y así aportar para que tengamos un país más productivo, que genere empleo y personas más realizadas y felices. Un país mejor conectado en donde las oportunidades sean para todas las regiones, para todos los ciudadanos. Un país en donde conectividad es equidad.